En la mañana de hoy se realizó el acto de fin de año del Movimiento Los Sin Techo. Como todos los años, al fin del año de trabajo, celebramos un poco un encuentro con todos los miembros del Movimiento Los Sin Techo y con todas las autoridades que gobiernan la provincia y que gobiernan también la municipalidad. El objetivo es hacer una revisión, un agradecimiento también a los sectores del gobierno que se va, que trabajó con nosotros y un recibimiento cordial a los sectores que han ganado las elecciones que van a comenzar a trabajar con nosotros. José Luis Ambrosino, dirigente de la organización no gubernamental, manifestó su preocupación por las secuelas que puede tener el ajuste que anunció el presidente electo. Nuestra gente y el sector con el que trabajamos nosotros, los indigentes, están acostumbrados al sufrimiento. Muchas decisiones que a veces uno no les entiende, es que a veces no tienen más nada que perder. Y las decisiones que toman a veces no son las correctas. Nosotros estamos muy cerca de una realidad muy doliente que hace que nunca alcance el dinero, que nunca alcance las posibilidades. En este momento las expectativas son de cierta preocupación. No porque se tenga fe o no se tenga fe en la solución que venga, sino por el desconocimiento concreto de la continuidad inmediata de esta situación. Nuestra gente necesita estudiar, comer, trabajar a partir de luna a las siete de la mañana. Y quizás los proyectos que se presentan para este sector que vive una inmediatez de la necesidad sean un poco difíciles de entender. Se pronunció también en contra de sacar los planes sociales que agravarían aún más la crisis que hay en el país. Los tiempos son difíciles, no solo porque lo que escuchamos, sino porque las mismas autoridades que han ganado las elecciones plantean que las soluciones son difíciles y algunas son de largo plazo. Lo que nosotros planteamos es que los planes, las ayudas, la posibilidad de comprar un kilo de azúcar no se puede cortar. Si no, si se corta, los costos sociales realmente entendemos que van a ser muy altísimos. Gracias. view llega. Doctora Silvina Prana. Perdona Silvina Prana. Gracias. Gracias. Gracias.